Voy a contar una historia Que me conmovió De una joven inocente Que se enamoró Y se entregó por completo Nunca imaginó Que con el pasar del tiempo Tendría un dolor Él la engañó Le muro amor Y al descubrir Que ya en su ser Se gestaba el fruto de aquel cariño No le importó Y se alejó Con esto cruel Diciendo que Ese hijo ya no podía tenerlo Llorando tristemente decía Dios no puede ser Que el padre del hijo que me llevo Hoy pretenda que Que renuncie a darle la vida Y desista de él Y ahora algo aquella joven le dijo Tiene que nacer Inocente es No tiene maldad Fruto del amor Del que yo le di Inocente es No tiene maldad Fruto del amor Del que yo le di Sentimiento gigante Dios hace muy bien sus cosas Escúchame Que la fe mueve montañas Lo sé muy bien No te avergüences del hijo Que va a nacer Porque es un fruto bendito Que hay que querer Tienes que ser Fuerte mujer Hay que sufrir Y hay que llorar Pero estoy seguro Sé que tu vida cambiará Resignación Mucho valor Hay que temer Para entender Que ahora te toca ser De madre y de padre también Camina y no escondas la mirada Nada hay que temer Que a la vuelta de cualquier esquina Se encuentra un querer Pero ese hijo que en el vientre lleva Es parte de ti Sonriendo comprendió mis palabras Y volvió a decir Inocente es No tiene maldad Fruto del amor Del que yo le di Inocente es No tiene maldad Fruto del amor Del que yo le di Inocente es No tiene maldad Fruto del amor Del que yo le di Inocente es No tiene maldad Fruto del amor Del que yo le di Inocente es No tiene maldad Fruto del amor Del que yo le di Inocente es Gracias por ver el video.